Un elemento sustancial a tener en cuenta es que, en primer lugar, el salario real a la fecha, el salario real de los trabajadores a la fecha, no ha caído, ha aumentado levemente, ha disminuido el ritmo de crecimiento, pero no ha caído. En segundo lugar, y felizmente, la presión inflaccionaria viene disminuyendo y creemos que, de acuerdo a algunas informaciones que tenemos, en los próximos meses estaremos nuevamente en una inflación de un dígito. Por otro lado, queremos mantener los puestos de trabajo. En ese sentido, tenemos que llevar adelante, entonces, con mucho cuidado, las eventuales modificaciones que se puedan plantear. Pero lo estaremos estudiando, como lo hacemos siempre, con seriedad. Gracias por ver el video.